Hola, en el video de hoy os voy a hacer el review final de la cámara D3200 de Nikon. Os hice un unboxing de esta cámara y os hablé de sus especificaciones técnicas en este video que os voy a dejar aquí. Hoy no os voy a hablar de las especificaciones técnicas de la cámara, sino que os voy a dar mi opinión después de todo ese tiempo utilizándola. Os dije que era una cámara reflex, una cámara reflex bastante básica y sigo manteniendo mi opinión. Bueno, voy a ser súper sincera sobre esta cámara porque sé que muchos de vosotros dependéis de este review. Para empezar con vuestros vlogs o para empezar con vuestros canales, para saber en qué cámara vais a invertir para hacer vuestros videos o vuestras fotos. Para hacer los videos con esta cámara os dije también en el primer video, en el unboxing, que había un problemilla con ella y es que no tiene la pantalla abatible. Sigo manteniendo mi opinión de que la pantalla abatible funcionaría muchísimo mejor y haría la vida más fácil a los usuarios de esta cámara. Para grabar mis videos es necesario ver lo que estoy haciendo. Es necesario saber que estoy enfocado, saber que estoy encuadrada, saber que el producto que estoy enseñando se ve bien. O el maquillaje que estoy haciendo se ve bien, se ve nítido, que no estoy maquillándome el ojo enfocándome a la frente. O que no estoy enseñando un producto creyendo que estoy enseñando el producto cuando estoy enseñando, por ejemplo, mis pechos. Cosas así que pueden pasar cuando no tenemos una pantalla en la que vernos. Las veces que he grabado con esta cámara he utilizado un espejo por detrás, le he pegado de cierta forma un espejo detrás para ver lo que estaba haciendo. O la situaba justo delante de un espejo para tener el espejo detrás y ver lo que estoy haciendo. Pero aún así es incómodo porque no siempre puedo hacer eso. No siempre puedo poner un espejo, no siempre puedo tener un espejo por detrás porque suelo grabar en distintos puntos de mi casa. Entonces para mí eso sigue siendo un gran problema y es un problema casi definitivo en mi opinión final de esta cámara. Para grabar los vídeos nos dicen que tiene enfoque automático. Me parece que el enfoque automático de esta cámara es muy lento para los vídeos. Y además se escucha, no es un enfoque silencioso, sino que se escucha el ronroneo, porque yo lo llamo así. Es como un ronroneo del enfoque. Y se escucha en el vídeo que eso es algo bastante incómodo cuando estás viendo un vídeo. Y para mí cuando estaba editando me molestaba mucho. La solución que encontré a ese problema fue dejarla en el enfoque manual. La enfocaba y ya grababa intentando no moverme mucho para no salir del enfoque. Me parece bastante rudimentaria esa solución, pero era la única solución que tenía para tener la calidad que espero de mis vídeos. Tener en cuenta que yo he pasado por varias cámaras. He pasado mi primera cámara fue una cámara compacta que no me veía. Era una cámara que igual, si podéis ver mis primeros vídeos, veréis que igual estaba diciendo que os hacía un eyeliner y estabais viendo mi coronilla. Así que creo que he ido avanzando con el tiempo y me he ido haciendo más exigente con el tema cámaras, iluminación, imagen y todo lo demás. Me he ido haciendo un poquito más exigente. Ese es el problema para mí. El que no tenga un enfoque automático real, como dicen, por ejemplo, mi cámara ahora mismo, si hago así, se va a enfocar mi mano en nada. Y si vuelvo, a mí se me enfoca también súper rápido. Con esta no. Con esta no estaba nunca segura de qué estaba pasando. Un punto súper positivo de esta cámara es la captura de la luz. Para... En fondos muy oscuros, por ejemplo, capturaba todo con una nitidez bastante buena. Para fotos... Ahora voy a ir al punto fotos, pero para vídeo mi problema era ese. Que me parece que se me queda corta. Se me queda corta y no la recomendaría para vídeo. Si estáis empezando, yo mi primera reflex era como esta, una Canon sin pantalla. Una cámara que no tenía pantalla abatible, sí tenía pantalla detrás, pero no pantalla abatible. Para empezar, yo no utilizaba esta cámara para hacer vídeos, solo la utilizaba para las fotos del vlog. Tenía una cámara de vídeo propia para vídeos, que era con lo que yo utilizaba para grabar mis vídeos. Y mis padres me regalaron la reflex para las fotos del vlog. Porque yo dije claramente que quería una cámara buena para hacer fotos para el vlog y me regalaron esa para empezar. Para hacer vídeos, no os recomiendo, no me voy a enrollar mucho más. Pero solo por el simple hecho de que no tenga una pantalla en la que puedo verme. Y tenga que estar dependiendo del enfoque, de que enfoque cuando le dé la gana. La imagen es preciosa, no os voy a decir que no. La imagen es de una alta definición muy buena. No he notado diferencia de imagen de los días que he grabado con mi cámara y los días que he grabado con esta cámara. No he notado ninguna diferencia realmente de la imagen. Solo que a lo mejor esta capta un poquito mejor la luz. Pero con esta también es algo ajustable. Se puede ajustar manualmente y también lo hace. Y es eso. Para fotos. Para fotos me encantó. Como os dije, capta la luz muy bien. Capta muy bien los detalles. Tiene una abertura muy grande. Y las fotos quedaban muy muy bonitas. Además, el efecto bokeh de las fotos, por ejemplo. Yo voy a poner aquí un ejemplo de una foto que se hizo con esta cámara. Para que veáis lo nítido que se ve todo. El efecto de atrás que se ve súper difuminado. Todo queda muy muy bonito en foto para esta cámara. Luego tiene muchas opciones. Tiene opciones de filtro que ya podéis poner. Tiene opciones que ya retoca automáticamente. Es una cámara que a nivel usuario está muy bien para fotografía. Las recomiendo si queréis empezar con un vlog. Esa es la diferencia. Para quien quiere empezar a hacer vídeos. O para quien quiere una cámara para vídeos. No recomiendo esta cámara. Porque no me parece práctica. Al fin y al cabo no me parece práctica todo el tema del enfoque. Y la falta de pantalla abatible. No me parece una cámara práctica para hacer vídeos. A menos que tengáis a alguien que os pueda grabar. Que os pueda estar enfocando. Alguien que os ayude. Un ayudante de cámara que os pueda ayudar a hacer los vídeos. Para eso está muy bien. Pero si vais a grabar vídeos sola. Aquí en mi caso. Que estoy sola. Tengo que encuadrarme yo sola. Tengo que buscar una forma de que se me vea bien. Para esa opción. Para mí no hay opción con esta cámara de hacer eso. Entonces para grabarme a mí misma me parecía muy incómoda. Y no estaba segura. El resultado final no era seguro para mí. Si tenéis un ayudante. Sí. La calidad como os dije. La calidad de la imagen es muy buena. Pero para hacer vídeos solo. No. No. Para las fotos de vlogs. Como os dije. Sí. Así que es eso que tenéis que tener en cuenta. ¿Queréis empezar con un vlog? ¿Queréis tener un vlog? No vais a hacer vídeos. Solo queréis tener buenas fotos para vuestro vlog. Sabéis utilizar una cámara reflex. O la vais a utilizar en automático. Si sabéis utilizarla vais a sacar todavía más partido. Y si la sacáis en automático. También vais a hacer fotos muy buenas. O si la queréis. No queréis un vlog. Sino que queréis tener una cámara de fotos reflex. Para vuestros viajes. Para vuestros momentos en familia. Para tener una reflex en casa. Para eso sí la recomiendo. Para eso es una cámara que está genial. Hace buenísimas fotos. Hace fotos muy bonitas. Como os dije. Con una calidad. Una nitidez. Una luz. Todo. Queda precioso con ella. Tiene varios objetivos también. Que se puede cambiar. Igual podría comprarme un objetivo silencioso. Pero. Para grabar. Pero no era mi intención. Porque ya tengo objetivos silenciosos. Para la cámara que utilizo. Así que para fotos es perfecto. Tanto si vais a empezar con un vlog. Y solo necesitáis una cámara para fotos. O si la queréis para uso personal. El precio está bastante bien. Y todos los aspectos para fotografía. Me parecen geniales. El otro punto. Si queréis empezar con un canal. Si queréis tener un canal. Y me decís. A raza busco. Una cámara de fotos. Unas reflex. Para grabar mis vídeos. Que se vea bien. Que se enfoque bien. Que no vaya a tener problemas con ella. No las recomiendo. Por los puntos. Por las cosas que ya os dije. No las recomiendo para vídeos. A menos que tengáis un ayudante. Que os esté enfocando. Que se esté preocupando. De que estéis en el encuadre. Y todo eso. Para eso sí. Va perfecto. Si tenéis ayuda de alguien. Genial. Bueno. La duración de la batería. También es muy muy buena. Y no sé. No tengo mucho más que añadir. La calidad de las fotos. Como os dije. Es muy buena. La calidad de los vídeos. También es buena. Pero es una cámara. Que al fin y al cabo. Me parece incómoda. No las seguiré utilizando. Para hacer mis vídeos. Porque con la cámara que tengo. Me apaño muchísimo mejor. Pero para las fotos del blog. Sí. Porque hace fotos muy bonitas. Y para eso sí me gusta. Es tener una reflex de fotografía. Una Nikon. Que es un referente. Las cámaras Nikon en fotografía. Son un referente. La óptica de Nikon. Es muy buena. El cuerpo de Nikon. También es muy bueno. Así que es una buena cámara. Pero no la recomiendo para vídeos. Os voy a hacer una serie de vídeos. De cómo empezar con un canal. Y cómo empezar con un blog. Para que os tengáis una idea. De cómo es la vida youtuber. Cómo empezar realmente. Si queréis hacer. Lo que queréis es eso. Empezar con un canal. Tener vuestro propio canal. Y no tenéis los recursos todavía. Os voy a decir puntos importantes. Cámaras que utilizo. Todas las cámaras que utilizo. Cómo consigo la iluminación. Todas las luces que tengo. Os voy a hablar del tema de diseño del blog. Os voy a hablar del tema gestión del canal. Os voy a hablar de todo eso. Os voy a hacer un apartado entero. Solo para cómo tener vuestro canal. O tener vuestro blog. Así que es eso. Solo quería explicaros. Porque sé que seguramente me lo vais a pedir. Así que ya os voy a explicar que sí que lo voy a hacer. Y el vídeo de la cámara está hecho. Me parece una muy buena cámara. Para fotografía. Para vídeos si tenéis ayuda. Pero para hacer vídeos tú solita. No. No lo veo para nada. Así que es eso. Espero que os haya gustado este review. Si tenéis alguna duda más. De algo que se me haya pasado. O algo que queráis saber. Dejádmelo aquí debajo en los comentarios. Que yo lo voy a contestar. Con seguridad. Siempre os contesto las dudas que tenéis. Aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Tenéis todas las informaciones. Que a lo mejor os pueden seguir de utilidad. Como en mis redes sociales. Y es eso. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado dejarme un like. Si no os ha gustado también dejarme un like. Suscribíos al canal si habéis llegado ahora. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy muy fuerte a todos. Chao.